hola qué tal mi nombre es fernando esta vez estamos vendiendo un terreno ahorita voy a pasar el vídeo del terreno para que veas metros cuadrados aquí si pongo metros cuadrados precio todo porque porque aquí si me lo permite el dueño anteriormente en otros vídeos no porque no me lo permiten porque pueden variar en algún punto ya que son nuevos y que las casas que mostramos son casas muestra pero en este caso no en este caso es un terreno que está viniendo con esos metros cuadrados con las colindancias tenemos todo alrededor tenemos que tenemos cerca alrededor y bueno así si se puede no no quede en mí no pongan es que nunca pones precio no es eso es que va variando los precios tenemos precios para uno para otro y al mes ya lo cambian entonces tú podrías decir es que me dijo otro precio por eso no se ponen precios aquí sí porque aquí si es un terreno que si podemos hablar de precios metros cuadrados vamos a hacerlo se encuentra en cuacalco centro el terreno que voy a mostrar el terreno viene a continuación vas a ver los metros cuadrados es más vamos a poner el vídeo para que tú puedas ir viendo y yo te voy a ir diciendo cómo viene va saludos perfecto esa es la calle principal que se tiene para llegar al terreno qué ventajas tenemos que tenemos una escuela primaria calmecac a 500 metros un preescolar a 500 metros una escuela secundaria técnica a 500 metros la vía josé lópez portillo la tenemos a sólo 650 metros tecnológico de estudios superiores de cuacalco a 2 kilómetros un centro comercial que se llama plaza las flores walmart a 1.4 kilómetros central ya lo tenemos a 3.6 la universidad del valle de méxico campus cuacalco lo tenemos a 2.4 cosmopol el centro comercial lo tenemos a 5 kilómetros y se pone un tianguis a 250 metros ese es el terreno por dentro como te das cuenta viene con su malla perimetral está bien cuidado no está morfo está casi rectangular que colindancias que metros tenemos en en el terreno bueno pues tenemos una superficie total de 940.70 metros cuadrados al norte tenemos 55.80 metros al sur 49.60 al poniente 13.20 y al oriente 22 punto 50 metros es casi un rectángulo sólo varía un poquito pero está muy completo el terreno toda esa zona ya cuenta igual por donde pasa el terreno con lo que es agua luz drenaje tiene todos los servicios no la cae no el terreno porque si se tendría nada más que uno obvio pone donde quiere sacar su drenaje sus tomas de luz pero si ya esa zona toda cuenta con luz agua y drenaje va o sea te vas a ahorrar de todos esos problemas el terreno que crees cuenta con todos los papeles completos esto está en regla con lo del ifrén con todo listo para escriturarse el metro cuadrado se está vendiendo en cinco mil pesos el metro cuadrado se puede vender todo el terreno o bien sólo por metro cuadrado ahorita estamos ofreciendo todo el terreno que se venda pero por metro cuadrado se piden cinco mil pesos para más información o agendar una visita recuerda el metro cuadrado a cinco mil pesos para agendar una una visita o que o que estés muy interesado comunícate por whatsapp a mi número que te voy a dejar aquí mándame un mensaje de whatsapp por favor porque muchas veces no tengo señal donde vivo no hay tanta señal entonces no es mala onda pero mensaje de whatsapp sin problemas va y dudas que tengas házmela saber tengo que sé el terreno está en cuacaco estado de méxico la colonia se llama sacuauticla te lo envió por whatsapp no sé cómo se pronuncia pero te lo envió saludos